Música Buenas noches, antes que nada espero que me entiendan que de repente tiemblo un poco que estoy acostumbrada a tener a las personas detrás mío y no frente mío Entonces, es más, me aconsejaron aquí darme la vuelta y hablar de espaldas que es yo que normalmente hago, pero con el respeto de todos ustedes quisiera leerles lo que la semana pasada este día le dio un vuelo Permiso Señoras y señores, muy buenas noches Quienes habla la comandante Leticia para darles la bienvenida a este viaje mágico donde le iré dando información referente a las distintas etapas de este vuelo al que llamo vida Espero le sea placentero y de cierta manera pueda aportar de una u otra forma algo de acuerdo a mi experiencia Mis inicios de deseos profesionales fue con el de ser astronauta Hasta que mi hermano mayor me dijo que sería imposible por no haber nacido en Estados Unidos Luego quise ser de la FBI y me volvió a decir lo mismo Seguido quise ser de la CIA y ahí me respondió Sé la mejor en todo Que un día te tocarán el hombro y te ofrecerán ser de la CIA Desde allí que compito conmigo misma para ser la mejor Al poco tiempo, al ver despegar un avión La emoción fue inmensa, el amor fue inmediato Y se lo conté a mi otro hermano Y él me dijo que sería piloto Y le respondí que no habían pilotos mujeres Y él me respondió Serás la primera Y así fue Y así despegamos en 1993 Cuando con 18 años obtengo mi licencia como piloto aviador civil Pero en 1994 Al ir viendo morir a mi padrastro Quien era que pagaba esta tan cara profesión Decidí ingresar a la facultad Hice un semestre en la carrera de Derecho Otro semestre en la de Contables Pero me daba cuenta que no era lo mío Y en el deseo y sueño de seguir volando Intenté ingresar a la Fuerza Aérea Pero no me aceptaron por no tener aún mujeres Recién lo harían casi 10 años después En 1995 Vi la oportunidad ingresando como azafata Mi hermano me apoyó al decir que trabajando como azafata Iría a ver la posibilidad Para seguir mi sueño de llegar a ser piloto de línea aérea Y así fue Continué con mis estudios y horas de vuelo Y un año después solicité la oportunidad de volar el caravan Que era un avión que hacía vuelos internos en la compañía Y me lo autorizaron En 1998 Fui la primera paraguaya en obtener la licencia comercial con habilitación IFR Y en el mismo año fui madre de mi príncipe Alexander Matías Y en el 2001 de mi bella Valerie Durante estos 10 años No solo continué con mis estudios de tres idiomas Mis estudios y horas de vuelo para obtención de las distintas licencias También seguí volando como azafata y piloto Teniendo la misma carga horaria que mis compañeras azafatas Y que mis compañeros pilotos Llegando a dormir en el aeropuerto Con ambos uniformes Para no faltar a mis deberes Y siendo ya madre de dos niños Y así en el 2005 Fui la primera comandante de línea aérea de pasajeros De una aeronave pequeña En el 2006 obtengo la licencia para volar el Fokker 100 En el 2008 obtengo la licencia de los Airbus 319, 320 y 321 En el 2010 soy la primera comandante de línea aérea de pasajeros De vuelos internacionales Siendo en junio de este año, 2015 Reconocida por el Congreso Nacional Señoras y señores Jóvenes aquí presentes Todo esto es fruto de una mujer paraguaya Que ha luchado incansablemente por sus sueños de igualdad y oportunidad Para todas las mujeres de este país Hoy puedo decir que tengo la bendición De estar haciendo historia en la aviación paraguaya Y la infinita satisfacción De estar abriendo el camino para muchas otras Y es por eso que puedo decir a las mujeres aquí presentes Ustedes también pueden A las mujeres y a los hombres aquí presentes Luchar por nuestros sueños y nuestros ideales No debe ser optativo Sino requerido He volado en medio de tempestades En medio de tan magníficos amaneceres y atardeceres Al igual que cada uno aquí presente Porque desviar, ascender, descender Son aderezos de este magnífico vuelo Al que yo llamo de vida Las palabras no puedo Estoy cansada No existen Sáquenlo de su vocabulario Las lágrimas no son sinónimo de debilidad ni de sufrimiento Las lágrimas son nada más una herramienta Para limpiar los ojos Para poder ver lo que Dios nos está queriendo enseñar Para fortalecernos y edificarnos Fortalezcanse de lo malo Edifíquense de lo bueno Colóquense metas altísimas Que en caso de llegar cerca Uno ya está alto En caso de llegar a la misma Excelente Si la superan, óptimo Cada caída es para levantarse Cada vez que digan Te digan No vas a poder Te están dando un motivo Para mostrar Con dedicación y pasión Que se puede Hay que ser siempre el mejor En lo que uno hace No parar hasta conseguir Lo que uno desea Y es allí donde comienza El verdadero trabajo Tener es una cosa Mantenerlo es el secreto El verdadero y real sacrificio Conservar y mantener Lo que uno consiguió Mujeres Dignifiquen su integridad Y nunca se olviden Por más que siempre Tengan a un hombre Al lado suyo Que siempre Pero siempre Seguirán siendo Mujeres bellas Idóneas Capaces de perseguir sus sueños Hacer historia Y dar de mamar Al mismo tiempo A los hombres Aquí presentes Respeten y valoren A las mujeres Ya que somos El perfume Y la flor De nuestro querido Paraguay Dios nos da la inteligencia Y el don de discernimiento Utilicémoslos Con sabiduría Gracias una vez más Y que siga triunfando Y llevando en alto La mujer El nombre De nuestro querido Paraguay Señoras y señores Quien les habla La comandante Leticia Espero que este viaje Les haya sido placentero Aprovecho la oportunidad Para desearle Una bella noche Y hasta un próximo vuelo Y muchísimas gracias Aplausos